San Isidro Mi pueblito de Manaví Y sus mujeres que lo embellecen Por sus paisajes lindo y gentil Hermosas rosas que aquí han nacido Por eso canto con plenecir Hermosas rosas que aquí han nacido Por eso canto con plenecir Somos unidos queridos hermanos A nuestra parroquia debemos de ayudar Somos unidos queridos hermanos A nuestra parroquia debemos de ayudar Para que sea un pueblo grande Por San Isidro debemos luchar Para que sea un pueblo grande Por San Isidro debemos luchar No hay tierra linda como la mía Tan productiva Tan productiva cancotera y maracuyá No hay tierra linda como la mía Tan productiva cancotera y maracuyá Por eso canto con homenaje A San Isidro debemos linda como la mía An artistas Por eso canto con homenaje A San Isidro debemos linda como la mía y después hemos avanzado poco a poco, como ya les digo, hasta llegar a una tercera presentación. Un cariño, porque cuando veo, cuando aplauden, es una alegría que me da a mí, porque si bailo, ellos ven ahí y me encanta. Voy a caminar mucho para poder estudiar y venir a la escuela de danza. Tengo que subir lomas y tengo que caminar casi una hora y media, porque quiero ser alguien cuando esté grande. Bueno, yo lo que ayudo es en hacer entrevistas, ayudo a lo que es la cabaña a limpiarla, voy a las reuniones, doy opiniones. Como presidente del Parlamento Andino Juvenil de San Isidro, ha sido de compartir, de poder compartir con los jóvenes de mi misma parroquia, ha sido de compartir experiencias, habilidades, talento y tiempo. San Isidro, linda parroquia, que rita es linda donde nací, por eso canto como homenaje, a mi pueblito de Manavís, y sus mujeres que lo embellecen, por sus paisajes lindos y gentiles, hermosas rosas que aquí han nacido, por eso canto como frenesí.